Tus hijas y tú, viviendo cada día experiencias sobrenaturales con el Creador de los cielos y la tierra. Tus ojos contemplan, ¿cierto?, la belleza del Señor Eterno en la vida, en el crecimiento, en el desarrollo de tus hijas. Tus hijas caminan en toda sabiduría que viene del Señor. Acuérdate, cada momento de oración está provocando un impacto eterno en la vida, en el corazón de tus hijas. Por eso es que ahora cuando estás con ellas, tú puedes decir gracias, gracias, Padre, por la vida de mis hijas. Yo también doy gracias por tus hijas, doy gracias por tu vida, doy gracias por tu salud, doy gracias porque el pastor de los pastores es manifestado en tu vida, en tu economía, a ti y a tus hijas jamás, nunca, nada le faltará. Sigamos orando, sigamos dando gracias, sigamos, sigamos. Como dice la palabra, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, orar, que a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Estefanía, Belén, Scarlett y Ashley, y tú en continua bendición. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bendecida!